¿Cuál va el año o algunos meses? Algunos meses y estamos esperando a ver qué termina decidir el gobierno federal. Si el gobierno federal decide dejar totalmente, dar este recurso para las instancias infantiles de CEDESOL en el municipio de Chihuahua, bueno, pues nos seguiremos haciendo cargo y a ver de dónde sacamos. Pero otra vez, no vamos a dejar desprotegidos a nuestras niñas y niños porque no puedan ir a las instancias infantiles. Lo primero para la alcaldesa y para el gobierno municipal es la integridad de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Y los vamos a seguir defendiendo.